Música Los polvos de estos caminos De estos caminos que a tu vez Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Música Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Música Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda indirata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Música Hoy que regreso por ella Música Me ha traicionado el destino Música Solo en el alma me quedan Música Los polvos de estos caminos Música Música Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda indirata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Música 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 Música